¡Eh! ¡Hola! Soy Sanky y esto es... ¡El Mc Donald! Resulta que el Ronald sacó una promoción de hamburguesas ¡CEREAAL! ¡Acompáñenme! ¡Sí, el Ronald! Juan Carlos, acérquese a caja ¡Primos! ¡No! ¡No! ¡Todos menos tú! ¡Me van a descontar mis sueldos! ¿Qué haces aquí, primo? Vine a buscar... ¡CEREAAL! No vendemos cereal, esto es un Mc Donald's Pero no había una promo de cereal Eso fue en 2001 ¡No! La promoción acabó hace 20 años ¿Entonces no está la... la Mc... ¡McDissnats! Un cereal, primo Te odio, ¿entendiste? Te habló Tifo, vito ¡Qué rato! Digo, se encontré una entrada secreta al Mc Donald's Para poder entrar y conseguir el cereal Entonces entramos y... ¡Mira, hay unas escaleras! Al menos puedo mear aquí en paz ¡PRIMOO! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo aquí, Sanky? Estoy buscando la entrada secreta mágica para el cereal ¡Cochino! Esto es un baño Ahora lárgate o llamaré a seguridad Primo, me encuentro grabando los servicios Por favor Tenemos la cajita feliz Ahora solo necesitamos el microondas ¡Sí! Primo, Prima, no No lo hagas Prima Primo, ¿qué hiciste? ¡Pum! Creo que no pasó nada mal ¡Aaaaaaah! ¡CEREAAL! ¡CEREAAL!